Verano 2017 Construyendo la mejor frecuencia primera Sol, comunicación más allá de los sentidos Frecuencia primera De vuelta en antena en Extremos, episodio número 432 Estamos nuevamente, digo nuevamente porque estuvimos hace algunas semanas Con él, con el señor Pedro Díaz Correa El exdirector fundador, gerente general de Alpe Corp Corporación Alpe en el Perú Y vamos a hablar con él sobre un aspecto interesante Que ha presentado como denuncia el diario El Comercio Respecto a la proliferación de extintores y sistemas de seguridad Bamba, en el mercado peruano Señor Díaz, ¿qué tal? Bienvenido a Extremos A ver, estamos, vamos a intentar retomar la comunicación con el señor Pedro Díaz Ok, señor Díaz, nos escucha, adelante Buenas noches, Sandro, un gusto, un placer ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien Estamos queriendo saber sobre este tema que el diario El Comercio ha presentado recientemente como denuncia Sobre la proliferación en el mercado de Lima, en general en el Perú De los extintores Bamba y también de los sistemas de seguridad Bamba o no autorizados Efectivamente en el país se producen extintores sin ningún tipo de certificación, sin ningún tipo de proceso de fabricación Solamente enrolan, y como es de libre comercio, las industrias que hacen, importan los manómetros, importan las válvulas Y rola un cilindro y colocan unas tapas tanto al lavastre como al lomo Les perforan unos huecos para hacerle el asiento de la válvula Y empiezan realmente a producir extintores sin ningún tipo de garantía Y hay muchos locales hoy en día en Lima que fabrican estos tipos de extintores Si estamos viendo que se han encontrado en la cuadra 4 y 5 de Guillermo Danzey En el cercado, donde era antiguamente la fábrica de fideos y pastas Nicolini La avenida Argentina, allí una gran cantidad de fábricas, inclusive de extintores que no tienen las medidas reglamentarias Efectivamente, mira, y eso no es realmente lo alarmante Lo alarmante es el precio ¿Te imaginas un extintor de 50 soles? ¿Tú crees que puede existir un extintor de 6 kilos, 9 kilos a 50 soles, 60 soles? Bajo esa optimiza y el precio prácticamente uno se da hasta que es totalmente bamba Y incluso tenemos entendido que están produciendo polvo químico de vidrio molido, de silices molidos Y entonces es una estafa tremenda que existe hoy en el mercado ¿Qué puede pasar con una empresa o un particular que compre uno de esos extintores bamba Y que ya sea que usen ese vidrio molido que usted dice, u otras sustancias O que no tengan los protocolos reglamentarios de envasado correspondientes Mira, es prácticamente enfrentarse a un fuego Y es como nosotros decimos, es echar leña al fuego No, realmente no apaga esas sustancias o esos agentes, entre comillas Inclusos para apagar un fuego realmente no apagan ningún tipo de fuego Absolutamente nada Y eso es lo más preocupante Que la gente piensa que al tener un extintor ya está siendo protegido su local Cualquiera que fuera el local que han comprado un extintor realmente para proteger Pero desafortunadamente, si es que se presentara una emergencia Una emergencia real del fuego Esta no va a cumplir con su función, ¿no? Vemos que se utilizan balones reciclados O oxidados y a veces con algunos orificios Bueno, las normas de nuestro país Hay una norma técnica peruana 350-043-1 Que habla de inspección, selección, distribución, mantenimiento, recargas y pruebas hidroestáticas En uno de los acápices de la norma Se establece que ningún tipo de extintor puede ser soldado ni parchado Esos automáticamente, esos extintores deben irse de baja Correcto, entonces, ¿cómo uno puede identificar? Porque obviamente no siempre le van a decir Este es un extintor, vamos, le van a decir Este es muy buena calidad Acá lo usamos, es lo mejor Lo usan tales y cuales empresas Y a las personas, pues, les convence, ¿no? ¿Cómo uno puede saber que esto es algo que no me va a servir? Es muy sencillo Simplemente se solicita extintores con certificación internacional Esos extintores con certificación internacional Si cumplen todas las garantías y protocolos Que realmente el país hoy en día exige Y es muy sencillo Y simplemente comprar con una certificación internacional Estos equipos Afortunadamente, todos estos equipos de certificación internacional Vienen con la clasificación de UL Un laboratorio que te permite Tener a un extintor en buenas condiciones Buenas noches ¿Y cuál es el precio referencial que el público tiene que tener en mente Para poder identificarlos también? Ah, muy bien Un precio referencial Vamos a suponer un extintor de 10 libras Debe estar alrededor de 60 dólares 70 dólares Un extintor que de 10 libras Te permite para locales comerciales Para cualquier tipo de locales Podríamos utilizar un extintor de esa capacidad Y está entre 60 a 70 dólares aproximadamente Y tiene un tiempo de vida también 20 años 20 años Los extintores portátiles tienen 20 años Y cada 5 años Se tienen que realizar pruebas hidrostáticas Que determina si el cilindro sigue en vigencia O desafortunadamente ya se va a condenar a andarse de baja Pero los equipos importados No aconseja, digamos, hacer ese ahorro Que en el final no va a ser ningún ahorro Mira, si tú lo mides esto En 20 años Un extintor que te va a costar 70 dólares Y vas a saber perfectamente Que si te va a durar los 20 años de vida útil A excepción de uno que cuesta 50 soles Que en primer lugar No contiene polvo Que en segundo lugar Su fabricación Adolece de cualquier tipo de certificación Y en una emergencia real Estos equipos no van a controlar Ni apagar ningún tipo de fuego Correcto Adán de la Rosa No, justamente eso era lo que le quería preguntar ¿Qué ocurriría si una empresa, un local, en fin Tiene este tipo de extintores Bamba En su centro de trabajo, qué sé yo Y ocurre una situación de emergencia Un incendio de pronto ¿De quién es la cuenta? Y no, me refiero a que ¿Qué es lo que pasaría al querer usar este tipo de extintores? No va a pagar nada, ya dijo Claro, no va a pagar nada Pero imagino que cuando los compran También de alguna u otra forma los prueban O sea, algún tipo de mínimo uso tendrán Pero evidentemente no va a cubrir una emergencia Desafortunadamente Los extintores portátiles De acuerdo a sus protocolos Estos no deben ser probados No se prueban Entonces compran en la cachina Digamos un extintor a 50 soles Y la persona que ha llevado No le interesa tanto el riesgo Le interesa ese costo Y cumplir Cuando venga la autoridad competente Ve a un extintor Y la autoridad competente Supervisa que hay un extintor Pero no sabe La autoridad competente Si realmente se cumple con las características de fábrica Si cumplen con la capacidad de extinción exigida Si cumplen con el peso reglamentario Si es que eso no es certificado Entonces a la autoridad competente Simplemente va y mira que hay un extintor Que funciona No es ya competencia De la autoridad competente Él simplemente verificó Que si está el extintor instalado No ellos No hacen ningún tipo de prueba Que sería lo más recomendable Claro, ahí está el génesis del problema Entonces si la autoridad municipal De defensa civil No hace una inspección adecuada Técnica Del particular Entonces cualquiera puede poner cualquier cosa ahí Y hacerlo pasar por un extintor Como usted bien dice Estamos viendo acá detalles Que hay algunos detalles Característicos de los extintores Bamba Como en el manubrio En el manómetro En la manguera Que pues Nos indican que son adulterados O que son Bamba Efectivamente Sandro Eso es el gran problema Que hoy en día La industria nacional Con relación a los extintores portátiles Tienen muchos problemas Y eso No me compende hablar Pero también tenemos De otras industrias Que vienen de otros países Bajo esas mismas características Y ha inundado el país Con estos tipos de extintores Porque no hay una regulación Por parte del país Que permita No, no hay No tenemos un reglamento En el país Que permita realmente Que el ingreso De los extintores portátiles Debe Y debería ser Netamente Con certificación internacional Y no lo hay En nuestro país Ese es el gran problema No está reglamentado Con relación a extintores Bueno y de ahí El resultado que vemos Con estos incendios Que son en realidad Cada vez más numerosos Efectivamente Ah, sin embargo Hay industrias en el país ¿No? Que realmente Conocen De esta problemática Y una gran mayoría De industrias Solamente compra Equipos certificados Con certificaciones Internacionales No compra Hay grandes industrias En el país Que realmente Sí Como hay muchas Que tampoco No cumplen Este requisito ¿No? Correcto Ahora hay que entender Que hay diferentes Tipos de extinguidores De acuerdo Al uso Y de acuerdo Al ambiente Donde que van A cuidar O eventualmente A pagar Un eventual incendio Muy bien Sandro Las normas En nuestro país Es muy clara Cuando nosotros Tengamos En una industria Un local Instalar extintores Se llama Un análisis De riesgo Ese análisis De riesgo Te permite Saber Qué extintor Y qué capacidad De extintor Puedes colocar En la industria O en el local O en el comercio Ese análisis De riesgo Te permite A ti De alguna O otra manera Clasificar Los extintores En función Al riesgo Ya Por eso Existen Extintores De polvo Extintores De gas Como el CO2 Extintores De agua Especiales Extintores De acetato De potasio Para grasas De cocina Extintores De espucuma Extintores De agentes Limpios Como el gelotron Entonces Esos tipos De extintores Se llevan De acuerdo Al riesgo De incendio O el análisis De incendio Que te ha permitido A la industria Llegar Ese análisis Te dice Eso es lo que Usted necesita Muchos Muchos En la industria Local Dicen Acá Ponte un polvo Acá Un CO2 Es descabellado Realmente Saber que Simplemente Por ejemplo Toman una decisión De colocar Un extintor Tal vez No apropiado Para el local Entonces Los extintores Se viven Por capacidad De extinción Cuanto Apaga Un extintor Correcto Muy bien Señor Díaz Muchísimas gracias Ha sido muy Ilustrativo Ese tema Que está en boga Ahora Que han aumentado Lamentablemente Ese tipo De incidencias De los incendios Especialmente Ahora Que ha pasado Año nuevo Habido varios incendios Y bueno Es importante Poder Estar al tanto Y conocer Realmente Que se va a comprar Y no ser Sorprendidos Muchísimas gracias Señor Díaz A sus órdenes Sandro Muy buenas noches Ha sido el señor Pedro Díaz Correa Gerente general Y director De corporación Alpecorp Con nosotros Sobre el tema De los extintores Bamba En realidad Es sumamente Peligroso Porque Estamos Todos expuestos Día a día A estar Pues en En la calle Ya sea Comprando Ya sea Trabajando Ya sea Realizando Algún tipo De actividad Diaria Que nos expone A los riesgos Que pueden darse En cualquier parte Ya lo hemos visto No hace mucho En Larcomar Un día en la mañana Aparentemente Tranquilo Sin mayor novedad Debería haber sido Un día común Y corriente Y sin embargo Se produce Pues una tragedia Donde mueren También personas Y mismos trabajadores Que estaban Dentro del lugar Y que no supieron O no pudieron Por las circunstancias También que ya se Están investigando Poder salir De una situación Como esa Que era una emergencia Que pudo haberse Terminado Casi Casi Al momento De comenzar No debió Haber llegado A mayores Entonces ¿Qué pasaría Si estuviéramos Pues también Nosotros En una situación Así Y el local Cual fuera Ha adquirido Uno de estos Extinguidores Extintores Bamba Y Simplemente No funciona Claro Ahora Lo cuestionable También Es ¿Cómo Pueden tener La osadía Estas personas Indiscrupulosas De crear Estos Extintores Bamba Y poner En riesgo La vida De tantas Personas O sea Estás lucrando Con algo Que puede matar A cientos De personas En una tragedia Eso es lo más triste De hecho Porque Ya sabemos Que los Extintores No necesariamente Van a apagarte Un incendio Pero precisamente Están como para Que al inicio De algo Puedas Como ellos mismos Mencionaron En el caso Del arcomar Puedas salvar A las personas Que están dentro Puedas hacer tiempo Como quien dice Hasta que lleguen Los bomberos Pero ante una situación Así Simplemente Los dejas encajonados Sin salida Y las personas Pueden morir Vamos a regresar Paola Trancón Fue una recordadísima Y muy querida Integrante Del programa Amanecemos Contigo Primera temporada Y ella solía cantar Esta canción Que nos han pedido Que busquemos Y la hemos encontrado El tema original Que cantaba ella De Milaine Formel La canción En francés Se llama Fons Contra el Facón Milaine Farmer En extremos En sol Frecuencia Primera ¡Aplausos! 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 y mamá